No, que Ángel subió, dio una entrevista en Perú, subió, después la madre de Milet habló, Ángel subió un tuit sobre eso y Milet contestó sobre ese tuit. Pero contá, contá qué dijo uno, qué dijo otro. Y después, obviamente, Ángel le volvió a contestar y Milet le dijo si Ángel le pasaba algo personal con ella y si le molestaba que esté en el lugar en el que está ahora. ¿Y Ángel qué contestó? Le dijo que era una paracaidista y que obviamente estaba ahí por ser la novia de Marcelo, entonces le quería preguntar. Paracaidista, le dijo. Y Milet, ¿no contestaste más ahí? No, porque nunca voy a cambiar la mirada de las personas que tienen preconceptos sobre mí. No puedo hacerme cargo de las barbaridades que dice fulanito, menganito, porque de verdad pierdo energía, pierdo vida y lo que yo valoro más en mi vida es esto, mi trabajo. Esto es un trabajo para mí. Milet, estoy con vos. Esto es un trabajo para mí. Así a muchos les duela van a tener que soportar. Bien, Milet. Mi amor. Perfecto, buenísimo. Gracias. 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 Gracias.